Cuenta la leyenda que bajo la superficie de estas turbias aguas en las profundidades, acecha un monstruo. Hordas de voluntarios y admiradores de Nessie se reunieron en el lago Ness con la esperanza de divisar a la famosa criatura. No sabemos si existe, por eso la búsqueda de este fin de semana es tan fascinante e importante. Esta criatura que ha sido avistada en varias ocasiones desde 1930 podría ser muchísimas cosas. El primer avistamiento de hecho tuvo lugar desde este hotel en el que ahora me encuentro. La inmensa extensión del lago con mayor capacidad que todos los de Inglaterra y Gales juntos hace de la búsqueda todo un reto. La expedición ha desplegado drones con escáneres térmicos, botes con cámaras de infrarrojos e incluso un hidrófono submarino para intentar desentrañar este misterio que ha cautivado al mundo durante generaciones. Misterios que cautivan todos los jueves estará con ustedes Samuel Hernández para hablarnos del lago Ness pero también de aspectos mucho más cercanos y otros misterios que tenemos aquí al lado. Hoy toca el lago Ness porque Samu tiene siempre una particularidad. Le gusta hablar de asuntos relacionados con el misterio pero también con la actualidad que haya habido algo reciente relacionado con ello. A mí me encanta lo del mosto del lago Ness sinceramente parece una... bueno dentro de lo que se llama el misterio de este... la criptozoología ¿no? Que dicen que... me apasiona. Samuel Hernández buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros como siempre. Una temporada más acercándonos estos aspectos del mosto del lago Ness que es un clásico dentro de los clásicos. Sí, es que el verano ha estado movidito. De hecho, en este primer mes, como estamos con el comienzo de la temporada, pues traeré alguna cosilla de actualidad de lo mucho que se ha hablado en verano. Y es que dentro del mundo de la información, los oyentes no lo saben, pero está este término, esta denominación que dicen la serpiente de verano ¿no? Que llaman la especie de culebrón. Siempre hay un culebrón. Hemos tenido varios en muchos ámbitos pero dentro del misterio la serpiente de verano que ha vuelto a copar la portada de nuevo ha sido el monstruo del lago Ness. Ha sido el monstruo de una historia, pues quizá una de las más cautivadoras y fascinantes del misterio de la ciencia de la criptología, de la criptozología, como tú bien has dicho. De hecho, prácticamente desde aquella famosa fotografía tomada en el año 1934 por un médico llamado Robert Kenneth Wilson, que dio la vuelta al mundo, siempre ha existido esa intriga de si hay una criatura o no, de esas características y que se haya dejado ver en algunas ocasiones en la superficie de ese enorme lago. Yo todavía no he tenido la peculiaridad de verlo personalmente, no sé si tú has estado por allí, por esa zona de Escocia, Azuri, pero son 39 kilómetros de lago. Entonces, claro, es un lago muy grande, pero no solo grande de extensión sino también de profundidad. Son 240 metros lo que tiene de profundidad y ahí está todavía ese misterio, una de las mayores atracciones de la zona, que prácticamente, si uno investiga un poco, sabe que aquello está rodeado de leyendas alrededor del monstruo del lago Ness, de Nessie, que es el apodo cariñoso que tiene, pero también esto es una atracción turística. Entonces, yo no sé si algún día se descubre que esto es misterio o no, yo creo que la zona prefiere mantenerse misterio vivo, porque esto atraerá muchos visitantes. Tenemos esa famosa fotografía, ¿verdad? La famosa fotografía, sí, que bueno, la famosa fotografía de Kenneth Wilson del año 34 ya se demostró que era falsa, era un submarino de juguete modificado. El amigo Robert, que encima era un cirujano, era un médico, pues ahí se columpió. Eran los Fais de antes, Fais hemos tenido siempre, hemos caído, pero aún así queda como algo icónico porque si alguna vez el monstruo se dejara ver de verdad, quizá es la imagen que todos esperaríamos ver, que ese monstruo se pasease tranquilamente por el agua con su cabeza enorme de reptil saliendo del agua. Bueno, estábamos hablando de este aspecto de la criptozoología, ¿no? O está el chupacabra, o está el dibujo, es decir, que hay una serie de tal, pero quizás estemos hablando, el monstruo del lagonés, de, digamos, el que más se ha escrito, el que más se ha seguido, el que más, en fin, no sé, uno de los grandes. Exactamente, fíjate si hay tanto publicado sobre el monstruo del lagonés, hay películas y todo, que te he traído, los oyentes no lo podrán ver, pero yo solamente, si digo, el mundo de lo desconocido, monstruos de ediciones Plesa, quizá mucho Puritana del Misterio sí lo conozca, porque esta colección que es maravillosa, son tres colecciones, solamente ahora me parece que ha tenido una reedición, por eso hay una reedición y me encanta, porque para las nuevas generaciones, yo, alguien, incluso para niños o para adultos, este tipo de libros son muy curiosos, están llenos de dibujos, está todo dibujado a mano, y en portada, en la parte, hay uno dedicado a fantasmas, ovnis, y el de monstruos, la portada sale el monstruo del lagonés, con un aspecto un poco más terrorífico, pero aún así, en candila. Yo veo esta imagen, y obviamente, quiere saber mucho más de la historia del monstruo del lagonés, y dentro, en páginas interiores, hay un montón de información, que por entonces, claro, estos son libros que tuvieron varias ediciones hasta los años 80, pues, tenía la información que más o menos se había documentado hasta entonces. Entonces, sí, lo que todavía no sabemos es si se trata de alguna criatura prehistórica, o no sabemos qué tipo de animales, pero siempre se ha pensado que, hay una de las teorías de que algunas criaturas prehistóricas que quedaron atrapadas en la edad de hielo, pues algunas han logrado sobrevivir. Hay casos, por ejemplo, de algunos tipos de peces de hace más de 70 millones de años, que se descubrieron hace, como quien dice, dos días, y muchos se pensaba que estaban extinguidos. Entonces, siempre la fauna, dentro de la zoología, siempre hay algún bichito de este tipo, que siempre nos llama un poco la atención. Lo curioso del tema de Nessie es, si, cómo ha logrado sobrevivir, yo es lo que me pregunto, ¿no? Cómo ha logrado sobrevivir, y no sólo cómo ha logrado sobrevivir durante tantos millones de años, hablamos de millones de años, sino cómo puede una criatura de las características que dicen, que es una criatura grande, cómo puede permanecer oculta, sin que no se haya visto tan claramente, aparte de los muchos avistamientos que hay, que dicen que muchas personas los han visto. Y luego, ahora las datos en torno con las cifras exactas. Claro, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que se impone que el lago es muy grande. Un lago de esta extensión, tú no puedes tenerlo controlado, y mira que hay cámaras. Ahora hablaremos un poco de eso, y de él en una operación, porque por eso vamos a llegar un poco a esa actualidad. Pero además, ¿qué tipo de monstruo realmente, si este monstruo realmente existió? Pues sí, se sabe, se sabe que existió algo parecido a las descripciones de Messi, se sabe que existió. Hay fósiles de un tipo de saurio, que son los eslasmosaurios, que vivieron en los mares hace 70 millones de años, y podrían ser perfectamente el ancestro o el origen de este supuesto monstruo si de verdad existiera. Es decir, cuello alargado y delgado, con una cabeza como de serpiente, y un cuerpo ancho con aleta similar al que puede tener una ballena. Vamos con los avistamientos, porque parece que se tiene constancia del primero en el siglo VI. Exactamente, año 565, ahí es donde nace prácticamente el gran misterio, la gran leyenda del monstruo del lago Ness, aunque luego en el siglo XX es cuando se acrecentó. Pero en el año 565 hubo un misionero irlandés, llamado San Columba, que dice que se encontró con una bestia gigante en el río Ness. Decía en el río Ness. Claro, uno de los muchos ríos que confluyen con este lago. Por cierto, hay un registro online, fíjate hasta dónde llega esto del monstruo del lago Ness, hay un registro online que tiene registrados más de mil avistamientos totales del monstruo. Mil avistamientos de todo tipo, incluso los que parece que solamente haya sido como algo que no se ve en la superficie, pero no se describe con nada relacionado con el monstruo, pues eso también, hay más de mil. De hecho, todos los avistamientos del monstruo, desde el más ínfimo, poco reconocible, hasta el que sea más cercano posible a su existencia real, se recogen también en un libro oficial que se llama Avistamientos del monstruo del lago Ness, que además lo dirige un veterano criptozólogo llamado Gary Campbell, y que ya tiene contabilizados exactamente 1.147 avistamientos de Ness. Bueno, la pregunta, si existiera, ¿qué comería este hecho? Buena pregunta. Es que claro, no solamente es cómo ha sobrevivido, por qué permanece tan oculto, o es que este monstruo es inteligente y prefiere mantenerse oculto porque ya sabe que los humanos lo están vigilando. Bueno, ¿de qué se alimentaría? Pues perfectamente podría alimentarse de la fauna que tiene este lago. Es un lago que tiene salmones, tiene lucios, tiene anguilas y plantón. Se podría alimentar también perfectamente de plantón. En el año, por ejemplo, en el año 1972 ya comenzaron a contarse los primeros avistamientos una vez que intentaron localizarlo con unas cámaras submarinas y donde se contó que habían tomado unas fotografías de un objeto parecido a una aleta que tenía una forma de diamante similar a la descrita en el aspecto real que podría tener la criatura. Esta fiebre por encontrar a un ser que podría ser el único superviviente de la era de los dinosaurios pues sigue entusiasmando a muchos, sobre todo al país por esa atracción turística que supone, como te he dicho al principio, algún día, obviamente si se descubre aquello va a ser ya la meca de todo curioso, pero ahora mismo también es la meca porque siempre la gente tiene ese morbillo de saber si está ahí o no. Sí, bueno, estamos hablando de avistamientos y la gente puede pensar así, pero hace 30 años y tal, no, es que en la actualidad se sigue registrando. Sí, 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 en este año 2023 llevan cuatro avistamientos contabilizados, incluido uno que se pudo captar en una webcam que grabó lo que parecía ser algo extraño surcando una parte del lago justo cuando al fondo pasaba un barco. Ese vídeo es muy famoso, yo lo pondré en la web del secreto de la caverna, también en el grupo de Facebook del secreto de la caverna, pues ese vídeo es curiosísimo. Ahora, puede ser cualquier otro bicho, o puede ser mismamente un tronco que la corriente, la gente tiene que saber que los ríos, los lagos tienen su propia corriente, que arrastran cosas, ¿no? Pero no deja de ser curioso que está el barco de fondo, el barco ya hay un momento que ya sale de plano y esa corriente, esa cosilla sigue ahí, sigue ahí surcando, quién sabe, pero no se ve nada a cabeza, solo se ve que hay algo que está atravesando el lago en ese momento. Bueno, eso en cuanto a los avistamientos, pero vamos a la actualidad porque se ha dicho, oye, vamos a echar un vistazo a esto. Sí, bueno, Operación 2023, encontrar al monstruo del lago Ness. Ha sido prácticamente, como quien dice, unas semanitas, cuando esta operación, que se lleva organizando desde hace un tiempo, pero ha tenido su fin. A finales de agosto, en concreto, el centro del lago Ness y el equipo de exploración del lago Ness, decidieron montar una operación de búsqueda que ha sido muy seguida y ha trascendido prácticamente a la prensa internacional, por ser uno de los mayores dispositivos de búsqueda dedicados por y para saber si por fin la criatura se deja ver de verdad o no. ¿Qué se han utilizado? Se han utilizado lo que está de moda hoy en día, ¿no? Los drones. Drones con cámaras térmicas que pueden capturar imágenes bajo el agua, detectores submarinos como un hidrófono que puede registrar cualquier señal acústica producida bajo la superficie y cámaras ubicadas en lugares estratégicos con imágenes transmitidas en vivo por streaming y en directo que pudieron ser seguidas en muchas partes del planeta y así hacer partícipes a seguidores de este mito desde cualquier otra parte del mundo. Es decir, cualquiera, yo que sé, imagínate que está en Japón y estuviera muy pendiente y es muy fanático del monstruo lago Ness, podía estar pendiente y si había ahí algo, notificarlo en ese momento al centro correspondiente, ¿no? Esto ya ha sido considerada la mayor expedición de búsqueda para atrapar, y dejamos entre comillas atrapar, por fin algún vestigio real de que ese monstruo exista o no. Entonces, la gran pregunta, ¿se ha obtenido algo? Eso, conclusiones. Pues eso, hasta el momento, hasta el momento, repito, no se han obtenido pruebas concluyentes de la existencia del monstruo. Se han hecho eco muchos medios de información y de comunicación sobre esto. Sin embargo, sin embargo, el líder de este proyecto, Alan McKenna, sostiene que hay material pendiente de revisar y que algunos micrófonos sí llegaron a grabar algún sonido extraño. Pero no se ha podido detallar más porque lo estarán estudiando. Bueno, es que tendrán, me imagino, horas y horas y horas. Aparte de que el lago Ness, aparte de que es uno de los lagos más grandes, como bien decía antes en la introducción de la zona de Reino Unido. Y, por cierto, lagos con criaturas extrañas hay muchos. Otro día siquiera hacemos otro repaso. Nos hemos centrado en el lago Ness porque el lago Ness tiene su propia historia. Pero este lago, además, yo me atrevería a decir que es el más vigilado, el más seguido. Quizá por eso el interés que hay y, bueno, el fenómeno fan que tiene el monstruo de la lago Ness. Claro, y todo lo que tiene de leyenda, ¿no? Yo juro y prometo que algún día que vaya a visitarlo yo me tengo que comprar unos jerseys muy chulos que he visto allí con el dibujo del monstruo, una gorrita. Yo me voy a venir pertrechado de merchandising del monstruo, que hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Digo, es decir, tienes muchísimas ofertas. Porque he visto documentales en torno al monstruo del lago Ness. Sí, sí, sí. Y está, digamos, todo, me permite la expresión en inglés, todo es merchandising, toda la publicidad relacionada con ello. Yo sé, luego, el que vaya allí y me quiera traer un detallito, aunque sea un llavero, a mí me da la vida. Porque, bueno, yo sé que a ti, cuando vaya, Azuri, si voy yo antes que tú, te voy a traer algún gran detalle del monstruo del lago Ness. Yo la taza, a mí siempre me gusta. La taza. La taza siempre me gusta. La taza con la forma del monstruo, ¿no? La forma, por supuesto. Eso sería con el monstruo, ¿no? Y tienen su museo, por cierto. Sí, sí, su centro de interpretación allí de todo. Centro de interpretación. Hay mucha historia sobre el lago Ness. Y se habla en torno, claro, a lo que es, no solo el lago, ¿no? Sino principalmente el monstruo, pero luego también el lago, ¿no? Que tiene una, bueno, pues una fauna y una flora. Ya te digo, en lagos con criaturas hay muchas historias, no solo en lagones, pero obviamente estamos en el que se lleva la palma, el más famoso de todos. Que siempre me dice la gente, bueno, el monstruo, pues tiene que haber un monstruo y una monstrua, porque si no, a ver cómo ha pasado tantísimos años. Eso es otra cosa, ¿no? Si han llegado a tener progenie de alguna manera. Es que hay muchas preguntas que también están dentro un poco de la ciencia. Por eso la ciencia también está metida. Aunque no deja de ser una leyenda urbana, criptozoológica, pero dentro de la criptozoología entra la ciencia también muchas veces. Por eso es importante las preguntas que come, cómo ha logrado sobrevivir, cómo una criatura se puede permanecer oculta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No respira oxígeno en algún momento? Sí, pero bueno, hay peces que tampoco necesitan sacar mucho la cabeza del agua para seguir respirando debajo, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, pues la actualidad del monstruo de Dagonés, y a la espera también de esas conclusiones que a lo mejor pueden llegar dentro de un tiempo. Estaremos atentos, sí. De estar atentos en torno a ver si hay alguna conclusión, algún vestigio, o algún documento, alguna imagen, o algún sonido que pueda indicar la existencia de este monstruo en este lago tan maravilloso que tenemos en Escocia, en el Reino Unido. A la espera también de que si el amigo Samuel hace una visita por allí... Ojalá, ojalá. Es uno de los muchos sitios pendientes. Bueno, pues lo que tenemos pendiente es la semana que viene que seguiremos hablando de misterio aquí en la sintonía de Onda Cero y abriremos las puertas de la caverna para echar un ratito en torno a esta maravillosa batería. Pues aquí estaremos. Hasta el próximo día, Samu. Gracias, hasta luego. Hacemos una pausa.